Esto es lo que están a punto de ver Bueno, aquí tenemos una nueva principiante que si no se suscriben al canal de Jeremia Chaniquealos Perdona Ah, bueno, les quería decir Oigan al canal de Jeremia Chaniquealos donde yo subo esos videos Y tenemos a Candycats Y aquí tenemos a alguien para ir acá ¿Alguien? ¿Cómo te llamas vos? Emma Ah, bueno Elía ¿Cómo te llamas Elía? ¿Y tú quién eres? Rebeca Bueno, ya, chau Bueno, lo que están a punto de ver fue Lo que están a punto de ver fue Lo voy a hacer por el centro de dos ¡Uy! ¡Ándate! ¡No puedo decir! Por favor, que voy a hacer un truco de magia No me dejan hacer un truco de magia Bueno, los que están a punto de ver Tres Dos Uno Acá ¿Dónde? Bueno Bueno A ver Vamos a ponerlo acá Y a desaparecer ¡Shot! Pero bueno ¡Ay, Ivana! ¡Corre las mesmas! ¡No, no, no! ¡Para un poco! ¡Para! ¿Qué va a cantar Eli? ¡Justo las encontré! ¡Aquí están las holográficas! A ver, espera ¿Qué ganchito? ¿Y lo ven? ¿Qué ganchito? ¡Ahí lo ven! Y aquí tenemos otra que no anda mucho No da mucho La holográfica está Y vamos a guardarnos las deluxe En la caja deluxe, a ver ¡Pásame la caja deluxe, Emma! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Vamos a dejarme mirarlo a ti! ¡Vamos a dejarme mirarlo a ti! ¡Yo quiero mirarlo! ¡Vamos a dejarme mirarlo! Acá tenemos Los personajes No, me perdieron el culito Acá tenemos los sobres ¿El culito dónde está? El culito que tenía ahí ¿Qué es el culito? Y bueno... ¡Este! ¡Este! Pero no se los puedo mostrar ¿Qué es el culito? ¿Qué es el culito? ¡No! ¡Dejá! 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 ¡Porque te voy a romper! ¡Sí quiero armarlo yo! ¡No! ¡No lo voy a romper! ¡Ah! Les quería mostrar Que a mí seguro De poder buscarse El culito en 4 ¡Mam! ¡Mami! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! Bueno, no voy a decir los nombres Bueno, no voy a decir los nombres Dejáme que con... Yo con mi locura me entiendo Diego 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 Yo con mi locura me entiendo Diego ¿Estás loco? ¿Todo otro pena? ¿O qué? ¡Que locura! ¡Li! ¡Li! ¡Lara! 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 ¡Canta! ¡Lara! ¡Oh, Dios mío! Acá tengo un problema No sé ni cómo No puedo acomodar las cartas Acá tenía un circulito, ¿no? ¡Mami! ¡Quiero! ¡Quiero salir del juego! ¿Cómo que salió del juego? A ver... Eh... Anda a lo más abajo Y apretalo Así salís del juego No se acabó el granado ¿Como micro mi...? Sí, la rana quería hacer caca ¡No! ¡A ver qué están los... ¡Sí! ¡Ahí! ¡Palo! ¡Ahora lo tengo que enfrentar! ¡Palo! 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 ¡Vamos! ¡Palo! 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 ¡Papá! ¡Dale! ¡Porfa! ¡Déjame hacer un video! ¡Papá! ¡Ay! ¡Viste! Ando entero ¡Ay! ¡No hay mucho nombre! Ahora van a teletransportarse al lugar donde todo el mundo ¡Súper loto! ¡Y aquí estamos! ¡Acá! ¡Ay mira! Tranquilitos ¡Ay! Tranquilitos sin ningún problema ¡Ja ja ja! ¡Bueno! A ver... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué pasó? qué pasó qué pasó bueno chicos no papá ahí no van ahí no van las de Pokémon bueno entonces callate yo soy la hermana de Jerez si mira a ver mostrate no sé qué desaparecer no sé qué desaparecer ahí desaparece la caja si hago así ahora el control 3, 2, 1 y cuando toca el piso desaparece se apareció y la caja de lux la caja de lux papi ¿dónde guardaste la caja de lux? papá la caja de lux ¿dónde está papi? ¿dónde está la caja de lux? ¿dónde está la caja de lux? ahora 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 no sé qué hora es dígame qué hora es qué hora es mamá qué hora es qué hora es son las 22 y 38 yo sé a ver cierren los ojos se tapan los ojos ok tápense los ojos no 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 se tapen los ojos dale 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 pasame la caja aquí está la colección sí aquí está este personaje no sé qué dice acá original 100% y acá dice nueva 2018 eh 2018 chicos y ahora vamos deja de saludar y ahora vamos con el supremo que son las estas chicas que es tum tum estas dos bueno ahora rabia pasame la siguiente caja ya mostré todo a ver toda la cueca y ahora cuál caja nos va a pasar con él ahora con esta voy a cerrar los ojos en 3 2 1 jaja mi favorita salió bueno a ver acá está 25 aquí tenemos el número 25 no sé y acá tenemos estos personajes que son la el chico este que bueno a ver saquen todos tenemos que bueno basta 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 y y acá tenemos la colección todas las colecciones los sopres y el Darth Vader y esta chica que no sé y acá dice Fortnite y acá tenemos Fortnite Time Car Game y 1 2 3 bueno rabia ya nos vamos porque necesitamos comer bueno chico nos vamos porque necesitamos bueno chico nos vamos porque necesitamos no 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 nos lo grabamos en la pieza si en la pieza si en la pieza en la pieza bueno está bien y ahora vamos y ok estamos en esta en nuestra pieza por cierto por cierto me comí unas galletitas en la pieza y bueno no ahora con esto no hay que cerrar los ojos no ahora con esto no hay que cerrar los ojos bueno no juego más con vos no no juego no no juego entonces no no si eres muestra pero nueve bueno a ver otra vez ahora si no las va a pasar bien dale caja 3 si caja 3 vamos campeón bueno ahora les voy a mostrar las cartas por si no lo vieron son muy lindísimos antes tenía 1 antes tenía 2 antes tenía 3 antes tenía 4 antes tenía 4 ahora tengo 5 bueno como yo les mostré todas las cartas se ponen no bueno chicos nos tenemos que ir porque hay que comer pero se está enojando bien como se enoja no reveno ahora no bueno la última no voy a escribir el vídeo entonces ok dijo que nos va a pasar los dos tú 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 24 pokemon cards evolution 3 las cartas coleccionables están alrededor de los niños a ver vamos con la 24 esto le va a sorprender porque como un millón de cartas vamos a ver si las podemos mostrar tiene muchísimas la jordo re mal qué es esto no entiendo esta miren chicos si la da si le da miedo esta no revés no te la podemos mostrar por ok 3 2 1 salto cuando le muestro una carta que es como algo de color blanco la piel blanca ella salta en serio chicos bueno vamos a probar con esta que es de color blanca vamos a probar blanco y bueno si funciona no sé que son muchas este vídeo va a tardar como días días y días pero no se preocupen porque se me gustó 16 minutos 16 minutos no sé si tengo alguna blanca este color ah otra una blanca para que me haya una blanca que haya una blanca esta esta le da miedo le da miedo el celeste le da miedo el celeste el color agua ya si le da miedo el color agua y blanco uh este es blanco blanco salta ay 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 no sé si podrá comer todas estas cartas blanco salió una blanca blanca equidad bueno sigamos oh pan mancero y el negro ay no lo puedo asustar ah pero se asusta más le da miedo la oscuridad y la oscuridad es negra así que oscuridad oscuridad doctor strange muy bien fui a la casa clínica bueno que tenía ella tenía dos hermanos si tenía dos hermanos y que tenía para comer nada nada no comemos nada esta es blanca la piel blanca 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 se tiró al suelo ustedes no vienen no se preocupen porque no ah mi jay comenten abajo mentira no comenten no comenten también también me da miedo el rojo le da miedo el rojo chicos y vamos a ver si me busco una roja oh justo rojo se tira del piso no se preocupen porque ustedes no vieron negro también tiene blanco blanco negro blanco oscuridad ahí está ya se cayó ok espero que esto se termine nunca se termina esto bueno chicos pausaremos el video y van a esperar y bueno tenemos a esta y esta y chicos ah no llegamos a los 19 minutos por culpa de la caja 24 o no Rebe si hasta tenía de miedo de Rebe hasta tenía carta de miedo de la Rebe o no yo no me las muestre más bueno ya sé que ser ay a ver no que ya puedo blanco ya los estoy acomodando chicos mirá 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 blanco mirá blanco tiene rojo jaja tiene rojo y se va a asustar bueno voy a esperar hasta que venga y se doy cuenta que estoy rojo perdona no llegamos 20 minutos esto se tarda un siglo esto para un poco que estoy guardando primero pinuchito para la fe para la media como media pinuchito pinuchito se reía pinuchito eres tú 23 23 23 sin querer 23 23 23 si si que tiene pocas la fundación chicos sin máscara spiderman tiene rojo blanco y también negro no 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 este tiene negro en la ropa bueno van a esperar bueno chicos están esperando acá y luego y luego está poseída está poseída está poseída ándate 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 hermanita me duele me duele me duele me duele me duele me duele bueno ya no lo voy a mostrar más y ahora pasamos a la pin a pokemon carsegurus son tres mira que pasa nada porque pokemon carsegurus son tres tenemos pocas jaja esto si por favor ya no me muestres más porque hay que pausar el video porque estamos llegando a 22 minutos y 10 segundos rápido gente bueno pesada es que los suscriptores no van a ver pobrecitos suscríbete no puedes parar música un rato basta apaga la televisión por favor que alivio chicos suscríbanse a mi canal para que lleguen los millones y a gente también hasta el revés chicos saben que suscríbanse a mi canal si les gusta mi y chicas chicos no sabía que estaba esta chicos miren mi anillo que me regaló Reggie por si no saben Reggie es nuestra prima o no si si no saben pues voy a grabar un video con ella y la van a ver y suave y chicos aquí terminamos el video espero que les haya gustado no para pero que levanta las voces yo no fui bueno chicos hoy vamos a ahora vamos a irnos porque necesitamos comer así que yo ya comí ya sabemos voy yo creo que graba mi video no para que no pausaste no voy